Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Show Caracol. Armenia, la capital del Quindío, le dio la bienvenida a la semana mayor con el inicio del primer festival de música sacra o música litúrgica de la ciudad. El evento irá hasta el miércoles y la entrada es completamente libre. Y a esta hora, 10 artistas nacionales realizan en Bogotá una muestra de arte libre con el propósito de promover espacios culturales en las calles de la capital colombiana. Hola nuevamente, bienvenidos a este segundo bloque de Show Caracol. Se entregaron los Kids Choice Awards 2022, premios a lo mejor del cine, la televisión, la música, las redes sociales y los deportes del público. Son los últimos días de Cyber Days en Home Center. En el departamento del Quindío se graba por estos días la película de suspenso Rapunzel, el perro y el brujo, dirigida por Andrés Roa. La cinta cuenta con la producción asociada de Dago García Producciones y Caracol Cine. Acá los detalles de cómo se graba esta historia. Haz lo que más te gusta de forma épica. Y me despido con Sáname Jesús, canción que estrena la agrupación católica colombiana Estación Cero en este inicio de Semana Santa. Un tema sobre el amor, sobre la esperanza, sobre lo que queremos sanar y reparar. Con ellos les deseo una muy feliz tarde. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Show Caracol. Iniciamos en La Guajira con el Festival Vallenato Francisco, el hombre que ha generado gran expectativa por el excelente nivel de los artistas. Esta noche se espera una final muy reñida. Los últimos días de Cyber Day con bailes, cantos y mucho color. Buenaventura vivió el primer encuentro de raíces ancestrales con la participación de los grupos folclóricos más destacados del puerto Vallecaucano. Un abrazo y feliz noche. Gracias.